Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de este Survival 1.9 Y en este episodio vamos a hacer esto que estáis viendo frente a mi Un ascensor de pistones con bloque de slime Es un ascensor que estaba pensado inicialmente para las versiones de Playstation y de Xbox del juego Pero que yo lo he adaptado para poder usarlo también en PC No ha sido algo muy complicado, no hace falta ser ingeniero Así que no os preocupéis, que además tiene un funcionamiento muy sencillo Como podéis ver he estado picando bastantes chunks Ya en concreto tenemos picados 6 Y tenemos unos bugs de iluminación pues bastante épicos Parece ser que la luz que están los chunks adyacentes no es capaz de penetrar estos chunks De hecho, toda esta zona de aquí también tenía bugs de iluminación Por allá arriba queda un poco Pero se ha quitado en el momento pues que he construido todo esto Quien sabe, lo mismo salgo del juego y vuelvo a entrar y vuelven a aparecer Hasta que se me ocurre pues subir por el ascensor Antes subía por aquí por esta escalera sinuosa Y la verdad es que cada vez es más peligrosa Porque se queda sin barandillas, etc Teniendo en cuenta que los 3 chunks que voy a picar después van a ser estos 3 de aquí Seguramente algún chunk se vaya con el comando barra fill con aire Esto lo avisamos en el episodio 1 de la serie Lo avisamos tanto Sphinx como Caspio como yo Que no vamos a picar todos los chunks ni mucho menos del juego Tampoco vamos a abusar de esa característica Vamos a usarla pero con cuidado Todo lo que está ahora mismo picado lo he picado a mano Y seguiré picando más a mano Pero llegará un punto en el que seguramente tiremos de ese comando Solo para no aburrirnos del survival Porque Minecraft y survival es muchísimo más que picar chunks, chunks y chunks Para hacer una granja Lo sé, hay mil formas de mantener la eficiencia de una granja sin necesidad de picar chunks Pero nosotros queremos hacerlo de esta forma Es nuestro mundo, son nuestros canales Sé que hará gente que le moleste Pero lo siento mucho por ellos Porque esto, ya lo dijimos, va a ser así Y bueno, si os molesta hay miles de canales Vamos a subir rápidamente Como podéis ver parece como que me quedo metido en el bloque de slime Pero bueno Que realmente pues no hay problema porque nos sube bien Y ni nos hacemos daño ni nada Todo esto lo voy a cambiar Tengo que ponerlo mejor Esto lo puse así de forma totalmente provisional Para poder construir sin temor a caerme Y bueno Como podéis ver Esto es toda la redstone que lleva Lleva muy poquita Unos pocos polvetes Unos pocos repetidores Y unas pocas antorchas de redstone Y luego ya aparte viene Pues la parte de aquí arriba Que es la que se cierra con un pistón Y deja aquí arriba la vagoneta hasta que nos bajamos Luego si venimos por aquí Vamos a echar un ojo A todos los cofres llenos de cosas Porque no os olvidéis de una cosa Cuando construí eso Usé los materiales que tenía aquí Y gasté muchísimos de ellos Pues bien Si venimos a mirar todos estos cofres Ya vuelven a estar totalmente llenos De hecho este de aquí es el que menos ha ido llenando De redstone y de lápiz lazuli Redstone porque en realidad Están las capas más bajas Y claro Solo he picado 6 chunks Tampoco he picado tantísimo Más piedra Más piedra Aquí es piedra que he ido sacando Para hacer lo que he construido aquí abajo Todo lo del ascensor Más materiales Aquí había un montón de hierro Había todo esto eran stacks de hierro Todo lo que estaba vacío Que ya lo tengo cocinado Más material Y bueno en fin En resumidas cuentas Materiales por todas partes Luego un montón de stacks de madera Que ahora os enseñaré Como los estoy consiguiendo Y básicamente pues eso Que todos los cofres están llenos O casi todos Pues claro Tengo que ir haciendo nuevos Para ir almacenando más cosas Por eso es que os digo Que en el siguiente episodio Haremos el almacén de allí dentro Que de hecho Es lo que vamos a ir a visitar Ahora mismo Vamos a dejar la madera Para el final Que de hecho No tiene ningún secreto Lo de la madera Simplemente es una versión mejorada De lo que enseñé Hace bastantes episodios Que tenía en casa ¿Dónde dejé hierrete? Vale aquí queda hierro Pero no es todo Ni por asomo Es posible que lo dejaran aquí el cofre Esta zona más o menos Va a tener Esta disposición Que estáis viendo Aquí va a ser Como una especie De sala circular Y será en los lados Donde tengamos Pues las torres de cofres Como estas de aquí Tenemos el cofre Al que podremos acceder Y aquí pues será Una pared Que ya veremos Como la decoro Y aquí pues todo esto Se irá rellenando Pues de ítems He estado pensando Y seguramente Todo esto de aquí Sea para piedra cocinada Y aquellos de allí También lo sean En vez de hacer que Ese lado y este Sean de piedra cocinada Va a ser mucho más sencillo Hacer que lo sean Estos Y aquellos Aquí va a haber Andesita De orita y granito Y supongo que también Cobblestone O tierra De cobblestone Como suelo picar Con toque de seda Recojo muy poquita Y bueno Por aquí irá Cosas como grava También Etcétera Todo lo que vamos sacando De estos chunks Cosas como la arena Seguramente no haré Que venga aquí Porque realmente arena Estoy sacando muy muy poquita Y también va a estar Todo el almacenamiento De lo de las brujas Que como podéis ver Pues hay espacio De sobra para hacerlo Haré otro portal Diferente Estará un poco separado Y será el portal Por el que haremos Los envíos al Nether Esto también lo vamos a hacer Pues próximamente Los ítems Los haré subir hasta aquí Mediante vagoneta Seguramente Tengo que mirarlo bien Porque para la piedra Hay espacio de sobra Para subir una vagoneta Y que por aquí Pues directamente Se pare y se descargue sola Pero aquí pues claro Tendrá que subir Una vagoneta para diorita Otra para granito Otra para Andesita Etcétera Y es que Los ítems al Nether Van a estar bajo tierra Aquí no tengo espacio Material para hacerlos Hay espacio para hacerlos Pues para este Para este Incluso para este Pero este de aquí No tiene un espacio bueno Para hacer un ítem sorter Y eso que es mejor Tener ítem sorter abajo Que este ítem sorter Va llenando una vagoneta Con cofre Cada vez que esta vagoneta Con cofre Este llena O esté llena a la mitad Pues suba Automáticamente aquí Se vacíe Y vuelve a bajar Al menos Esa es la idea que tengo En vez de poner El típico sistema ese Que puse con la escalera Para subir los ítems Una forma diferente Vamos a hacerlo Pues con la vagoneta Y que la vagoneta Directamente venga Con los ítems Ya clasificados Según lo que va A ir almacenándose aquí Sea piedra Diorita Granito Grava Etcétera Que casi se me olvida Que no os había enseñado La madera Yo ya diciendo Que os dejaba Con el episodio Pero no Voy a enseñaros así Rápidamente Donde saco la madera De hecho se ha hecho de noche Y esa zona No la tengo iluminada Así que Voy a dormir en un momento Dejé por aquí abajo La cama Si no recuerdo mal Vale, sí Perfecto Para la madera He usado un sistema Pues igualito A que visteis En mi casa Con el reloj Aquel de la antorcha Y el repetidor Y con los dispensadores De polvo de hueso Básicamente En esta zona Que estáis viendo aquí ¡Ey! Aquí un malo Hola Míralo Ahí está ¿Por qué no te quemas? Ah, vale ¿Qué demonios? Has tardado mucho En quemarte Te he visto Básicamente Cada vez que activo Esta palanca Esto empieza a mandar pulsos Activa los dispensadores Llenos de polvo de hueso Y lo que hace Es hacer crecer Todas las saplings Este ticking Por supuesto Es bastante molesto Así que Podéis quitarlo De dos formas La primera es En música y sonido Quitar el sonido De los bloques Y la otra es Poner un resource pack Que directamente Quite el sonido De este click 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 Que hacen los dispensadores Cualquiera de las dos formas Pues es buena El problema que puede tener Quizás usar un resource pack Que os quita también El sonido de los botones Del juego Es el mismo sonido Que el clicking Que hacen los dispensadores De forma que yo vengo aquí Tranquilamente Y voy quitando Todos estos árboles La ventaja de usar Este El abedul Es que todos crecen Más o menos igual Pueden crecer más altos Pueden crecer más bajos Pero no crecerá nunca Un epicazo Como puede crecer Con los robles Así que tampoco hace falta Poner arriba Una Una plataforma Pues que pare El crecimiento De estos árboles Que limite Lo estoy quitando así Rápidamente Porque quiero sembraros Y enseñaros Lo que tarda En crecer Este grupo de árboles Ya que seguramente La granja de madera Que hagamos Será siguiendo este principio No como la que Hice en el 1.8 No será totalmente FK Para crear un mazacote De madera Sino que va a ser Más bien así Lo vendríamos aquí Colocaríamos así Todas las saplings Y en un momento Tendremos todos los árboles Crecidos El único inconveniente Que tiene esta granja En concreto Es que Si no recogéis O esperáis Que se caigan las hojas Antes de volver a sembrar Pues como podéis ver He sacado Muy poquitas saplings Habré sacado ¿Cuántas? Tres Cuatro Porque no se ha dado Tiempo a caer Para que caigan Lo suyo es colocar A un lado Pistones de estos Con la madera delante Igual como hicimos En el 1.8 De forma que se extiendan Cuando crezca todo esto Y nos quiten todas las hojas Haciendo caer las saplings Eso se puede hacer Y sería bastante sencillo La verdad Y bastaría con hacerlo En este lado Y con hacerlo En este lado de aquí Quitarían todas esas hojas Y creo que sacaríamos Suficientes saplings No sé Son cosas Que voy pensando Así sobre la marcha Y seguramente Pues lo haga de esa forma De paso Podríamos llegar Incluso a adaptarlo Para cualquier tipo de madera Salvo por supuesto Las árboles de jungla Estos altotes Porque tienen una forma Muy diferente Pero nos podría servir Para cacias Nos podría servir Incluso para los robles oscuros Etcétera El ascensor que voy a hacer Es un modelo Que le vi a PDX Gaming Hace ya bastante tiempo Y en principio Solo funciona En las versiones De Xbox Y Playstation De Minecraft Por lo tanto Como ya sabéis Yo estoy en PC A mi no me debería funcionar De hecho A mi no me funciona Si lo hago tal cual Lo hizo el A mi no me sube Si lo hago Con un cambio Que le hice A veces me sube Y otras veces no Pero esto ya es por problemas Del propio juego en PC Lo vais a ver Así que Me puse a mirar más Vi otro modelo Que hizo Mumbo Jumbo Muy similar Y lo que hice Fue un mix Entre los dos Mezclé ambas ideas Y salió el que vamos a hacer Se aproxima más A la versión de PDX Gaming Que a la de Mumbo Jumbo Pero como os digo Bebe de ambas ideas Va a ser un ascensor Mediante bloque de slime Y pistón pegajoso Por lo tanto Vamos a ahorrar Una gran cantidad De pistones Ya que el bloque de slime Nos hace una propulsión Extra hacia arriba Y nos permite subir Como 4 o 5 bloques De golpe Lo primero que tenemos que hacer Es seleccionar Una zona 3x3 Que nos guste Como por ejemplo Esta de aquí Picamos un bloque Hacia abajo Y bueno En principio No os preocupéis Por estos bloques de aquí Esos bloques de bedrock No me van a molestar De hecho Tampoco vamos a usar Todo esto Así que Si tenéis bedrock Basta aunque Miréis bien Si tenéis los huecos Necesarios para hacerlo Lo primero que tenemos Que hacer ahora Es seleccionar Por donde vamos a entrar A nuestro ascensor En mi caso Por aquí Por lo tanto Colocamos Pistón pegajoso Y bloque de slime A la izquierda Este pistón pegajoso Un polvete de redstone Y bloque Ahora pillamos hornos O cualquier otro bloque Que no mueva El bloque de slime Y a su alrededor Vamos colocándolos De forma que El primer horno Va a quedar justo Encima del polvete de redstone Aquí es conveniente Que coloquemos Un bloque Por eso es que Nos faune un mini zombie O algo así Que nos pueda molestar Esto ya lo podemos cerrar Aquí en este punto Un repetidor Así Sin más Sin poner ningún Tic en especial Que lo que va a hacer Es mandar la señal A este horno Y este horno Se le va a pasar Al polvete que está debajo A continuación Bloque y bloque Tal que así Justo encima del repetidor Pillamos los polvete de redstone Y hacemos tal que así De esta forma ¿Qué vamos a conseguir? Pues vamos a conseguir lo siguiente Colocamos otros tres hornos Ya que esto va a subir Y así no se quedará pegado A ningún bloque Y aquí encima Bloque también Un botón Tal que ahí Y ya con solo pulsarlo Activaremos El primer Bloque de slime Que como vais a ver Ahora mismo Nos propulsa Bastante fuerte Si Esto que acabáis de ver Es fruto Del problema Que os he mencionado Antes Me he hecho daño Y eso que no me estoy moviendo Y estoy justo en el centro Del bloque Y esto es un problema De minecraft Que por lo visto Le cuesta bastante Al juego Calcular la posición Exacta Del jugador Esto es bastante troll Y podría costarnos Muy caro En un ascensor De este tipo De hecho Ahora a medida Que vayamos subiendo Veréis como Ocasiona Ciertos problemas Lo que voy a hacer Es cambiar esto de aquí Voy a ponerlo Otro bloque Que queda así Más chulo Ya he usado Bastante ladrillo En esta zona del mundo Por ejemplo Losas tal que aquí ¿Qué es lo que vamos a hacer? Subir cuatro bloques Hacia arriba Por lo tanto Esto sería el primer bloque Dos Tres Y cuatro Ahora con cristal Por ejemplo Podemos subir también Los de los lados Tal que hasta aquí En este punto Colocamos un nuevo Pistón pegajoso Mirando hasta arriba Hacia arriba Encima lo que es slime Y encima Un horno Este horno Es importantísimo Es importantísimo Para cuando coloquemos La redstone Luego venimos por aquí Y colocamos Un nuevo pistón pegajoso Mirando hacia el bloque De slime Este pistón pegajoso Lo que va a hacer Es extenderse Moverá el bloque de slime Aquí al carril Y este bloque de slime A su vez Va a arrastrar A este pistón De debajo Este pistón Cuando alcance esta posición Se activará Y nos propulsará Hacia arriba Esto lo podemos quitar Y esto Este en principio No Colocamos un bloque sólido Aquí no podríamos Poner cristal En principio Bloques sólidos A los lados Y aquí pues como siempre Horno, horno Y horno, horno Ya que aquí va a ser Donde va a aparecer El bloque de slime Y se va a extender Hacia arriba Si no colocamos Hornos, obsidiana Dispensadores Etcétera Cualquier bloque Que no pueda arrastrar El bloque de slime Pues el bloque de slime Directamente se quedaría Ahí atascado Y después no se retraería No volvería A su posición inicial Una vez hecho esto Vamos a bajar Ya que tenemos que subir La señal de redstone Hasta arriba En principio Este trozo de aquí También lo podemos tapar Esto ya no lo vamos a usar Para nada Y bueno Como podéis ver Hemos hecho un 3x3 Pero realmente Del 3x3 Hemos usado poco Ahora es cuando vamos a usar Todo el espacio que quedaba Pero más alto La señal tiene que llegar Hasta ahí arriba Por lo tanto Venimos aquí Y es cuestión De ir así bajándola Tal que hasta aquí Haciendo uso De las slabs Como recordaréis Las slabs Permiten subir señales De redstone Pero no bajarlas Esto lo he repetido Ya una gran cantidad De veces Cuando construyo Haciendo uso De slabs Para pasar la señal Básicamente Cuando le demos A ese botón Una de las señales Va a bajar Y afectará Al pistón Con bloque de slime Con bloque de slime Que está aquí abajo Y la otra señal Vendrá subiendo Por aquí Llegará hasta este punto Y powerará Este bloque de aquí Este bloque quedará Powerado Para que cuando Este pistón Mueva Tanto el bloque de slime Como el pistón pegajoso Pues le llegue la señal A este pistón Cuando esté en esta posición Y no se empuje Hacia arriba Luego vendríamos por aquí Y colocaríamos Un nuevo repetidor A tres sticks A continuación Vendríamos aquí Colocamos Un nuevo bloque Y necesitaremos Unas antorchas De redstone Ponemos Una antorcha Tal que aquí Bloque encima Y aquí viene El porqué De este horno Ya que si no Tuviésemos puesto Ese horno Si ahora mismo Yo lo quitara Tenemos que actualizar esto Va a pasar lo siguiente Se va a activar Este pistón pegajoso Moverá el bloque de slime El bloque de slime A su vez Moverá este otro pistón Y por lo tanto Todo esto que hemos hecho No servirá para nada Es por eso Que colocamos un horno Porque es un bloque Que no puede mover El pistón pegajoso La clave es esa Que el pistón pegajoso No lo va a mover Cuando se mueva El bloque de slime Tampoco lo arrastre Por tanto Bloque ahí Ponemos una nueva antorcha Que va a quedar apagada Bloque encima de la antorcha Aquí muy importante Una luz Para que aquí No es para unir nada malo No podríamos colocar Redstone Porque quedaría aquí Un bucle infinito Con la antorcha Que está aquí Ya que esta antorcha Cuando se encienda Powerará aquí La carga Pasará Al polvete El polvete a su vez La va a bajar Y esta antorcha No parará de encenderse Y apagarse Como nos ha pasado Pues muchas veces Hay que tener cuidado Cuando trabajáis con redstone Con ciertas cosas Pues bien Esa señal va a llegar Hasta este bloque En principio Con que llegue hasta este bloque Ya está powereando El pistón De hecho Ahora iremos a comprobarlo Voy a dejar esto Para hacerlo en un momento Y vamos a comprobar Cómo funciona esto Ahora si le damos Poniendo previamente Por supuesto El botón Se activa este Y se activa El de arriba Por supuesto Hay otra cosa más Que tenemos que hacer Y es cerrar La parte de adelante Hay que cerrarla Para que los pistones Estos No nos empujen Hacia afuera Ya que una de las propiedades Que tiene el bloque de slime No es que solamente Te pueda empujar Hacia arriba Es que también Te puede empujar Hacia el lado Así que mejor Curarnos en salud Y no morir Aplastados contra el suelo A gran altura Esto lo podemos tapar Tal que así Y si dejamos este hueco Cuando nos tiremos Podremos rebotar En este bloque de slime Darnos aquí con la cabeza Y dejar de rebotar Muy rápidamente Otro método Para dejar de rebotar rápido Es pulsar el espacio Para saltar Pero este es incluso Más efectivo Porque rebotáis aquí Os dais con la cabeza Y listo Ahora podríamos subir Y veréis Cuál es el problema Que tiene este sistema En principio Los que conozcáis El sistema de FedEx Gaming O os paséis por su vídeo Veréis que él Deja menos distancia Entre este primer pistón Y el de abajo Yo he puesto más Ya que realmente Podría haber más distancia En PC Pero ahora veréis Cuál es el problema Vamos a repetir El lanzarme hacia arriba Un par de veces Ahora justamente Va a funcionar bien No me fastidies Ya os digo que esto no funciona bien Confiad en mí Esto no funciona bien En muchas ocasiones Lo que pasa Es que cuando este pistón Te empuja hacia arriba Te quedas licheado Aquí en este lado Esto lo vamos a arreglar Poniendo una vagoneta Nosotros iremos montados En una vagoneta Y será la vagoneta La que suba con nosotros Hasta arriba Y luego la dejemos caer Hasta abajo otra vez Y ahí viene El por qué os digo Que es un mix Como lo hace Mumbo Jumbo Porque él usa una vagoneta Para subir Pero no pone tanta distancia Entre pistones pegajosos Y creo que tampoco Usa el mismo sistema de Redstone No sé Esa parte La de sistema de Redstone La verdad es que no me la miré De repente Mumbo Jumbo Y tenía bastante claro Cómo lo quería hacer Dos Tres Cuatro Tres Cuatro Tres Cuatro Como siempre Dejamos cuatro De distancia Con el anterior Colocamos Un nuevo pistón pegajoso Encima del pistón pegajoso Como siempre Bloque de slime Y encima del bloque de slime Un horno Como siempre digo Este horno Es importantísimo Por cuestiones estéticas Coloco aquí dos bloques Pero aquí Pues podemos continuar Mismamente con cristal Nuevo cristal aquí Horno Horno Otros dos hornos Y otros dos hornos Estos son los hornos Como no Que van a estar Pues donde va a estar La zona de acción Del bloque de slime Bajamos nuevamente Tal que a esta posición Realmente voy a tener Que bajar un poco más Ahí Perfecto Porque nos falta Un pistón pegajoso Por poner Que es Este de aquí Claro que sí Este de aquí Y como siempre Va a ser el que primero Mueva Este bloque de slime Coloque en posición Tanto el bloque de slime Como este pistón Y este pistón Se quedará Powerado Por la señal Que llega a este bloque Por lo tanto Aquí ya sabemos Que va a ir Un polvete Ahora es hacer El típico puzzle Hay que encajar La redstone Para que ya esté arriba Ya está todo calculado Por lo que va a ser Bastante fácil Venimos por aquí Esto fuera Aquí encima Habría que colocar Un bloque También valdría Una slab Por cierto Y básicamente Pasamos así La señal Este bloque de aquí Es el que queda Powerado Por esta antorcha Y es la que a su vez Está afectando A este pistón De aquí arriba Lo que hacemos Es aprovechar Esta misma señal Para llevarla Hacia arriba Por tanto Si vamos subiendo Por aquí Vamos colocando Así La redstone Esto No nos hace falta ¿Esta está mal puesta? ¿Puede ser? Sí Parece que la he puesto Uno más arriba Estas son cosas Que tiene Estar con el octifine Impuesto Y es que te fusiona Los cristales Que están uno Al lado del otro Y por lo tanto Pues no se ven bien A veces las cosas Vale Esto fuera Vamos a recolocarlo Desde abajo Y esta vez Espero no equivocarme Madre mía Voy a tirarme esto Un poco para acá Porque si no No hará Quien lo haga Vale Esto subiría Tal que por aquí Subimos otro más Llegar hasta este punto Y debo haber hecho algo mal Un, dos, tres, cuatro No, no lo he hecho mal Demonios Ah, vale Ya lo pillo Ya lo pillo Ya lo pillo Sí que he hecho algo mal Y es aquí abajo Esto es lo que os digo Del puzzle Para subir la redstone He tenido todo en cuenta En este caso Lo que me ha fallado Es que uno no lo había colocado bien Pero me acabo de acordar De cuál era la posición correcta De este bloque Tiene que estar ya tal que aquí Subiendo Esto va aquí Este fuera Y ahora sí Vamos subiendo Ahora sí que va a funcionar bien Venimos por aquí Esto tal que así Y directamente nos va a quedar Todo conectado Nuevamente hay que llevar La señal también Hasta este pistón de aquí Por lo tanto Necesitamos repetidores A partir de este punto Y hasta arriba del todo En vez de tres ticks Va a llevar cuatro Esto es importante también Como ya decimos abajo Colocamos un bloque aquí Al otro lado de este bloque Una antorcha de redstone Nos cercioramos De que arriba Hemos colocado el horno Antes de colocar este bloque Otro bloque Aquí también otra vez Otra antorcha de redstone Y bloque aquí De esta forma Ya nos llega la señal Hasta este nuevo segmento Vamos a bajar Y a comprobarlo Subimos Subimos Y subimos Estoy fascinado Porque ahora está funcionando Demasiado bien Ya os lo digo Esto normalmente No nos va a subir Lo que va a pasar Es que nos vamos a lichear Con este bloque Pero no es que vayamos A quedar dentro del bloque Es como si Esto nos empujara Hacia arriba Y nos tiramos Con el filo De este bloque Esto se soluciona Colocando abajo Una vagoneta Y es que ya lo sabía yo En todas las pruebas Me ha dado ese problema Sabía que sería Ponerme a grabar el episodio Y no me iba a pasar Pero doy por hecho Que cuando tenga todo construido Hasta arriba Va a pasar Cuando hagamos la primera prueba De todo hecho En fin Lo que voy a hacer ahora Es terminar hasta arriba Puesto que como ya os he dicho antes A partir de aquí Y hasta arriba Es siempre lo mismo Cuatro bloques Pistón Bloque de slime Horno Otros cuatro bloques Y repetir Y la redstone Pues siempre va a ir igual Bueno Pues con esto ya tendríamos Nuestro ascensor de pistones Con bloque de slime Como podéis ver Realmente he gastado Muy poquitos pistones En muy poquitos bloques de slime Hay muy pocos segmentos Para llegar hasta ahí arriba Y ya he comprobado Justo antes de empezar este clip Que me sucede Lo que os comenté antes El glitch De que me quedo como Dándome con la cabeza Con un bloque Que realmente es imposible Porque sé que está en la pared De hecho Vamos a verlo Esto de aquí Lo podemos cambiar también Y colocar por ejemplo Pues un horno No Eso no Un horno Tal que en esta posición También es cierto Que podríamos dejar aquí Una slab Que se movería Junto al Bloque de slime Y no haría ningún problema Porque se movería igual No se quedaría bloqueado Pero no me gusta Ver como se mueve este bloque Así que De ahí Que vamos a poner Este horno Ahora se le dé este botón Estamos subiendo bien Y aquí de repente Ha pasado Lo que os comentaba Hay quien puede pensar Te has dado Con el pistón de arriba No No me he dado Con el pistón de arriba Lo que ha pasado Es que me he dado Con el bloque Y esto puede pasarnos A arriba O puede pasarnos Aquí en el primero Esto es un bug Que tiene Minecraft En la versión de PC No sé muy bien Porque a Minecraft A veces le cuesta Un poco calcular En qué bloque Exacto está el jugador ¿Qué es lo que sucede? Que cuando vamos subiendo Hay el momento En el que esto se extiende Hacia aquí Para colocarse en el carril A ti te empuja un poco Hacia afuera Y entonces Hay un momento dado Que es como que te das Con el bloque Que está en esta pared Con la cabeza Y entonces no subes La forma de arreglarlo Es con una vagoneta Simplemente colocamos Aquí en el suelo Una vagoneta Y esta vagoneta Subirá recta Y bajará recta Vamos a comprobarlo Ya me he traído un raíl Y tengo una vagoneta Y colocamos Aquí pues bloque Todo esto es para Colocar la vagoneta Que si no colocamos un raíl Pues como que no funciona Lo podemos quitar también Un momento Raíl Vagoneta Esto ya lo podemos quitar Quedará en su sitio Perfecto Esto también fuera La lucecica de rigor Y ya podemos probar Cómo va esto para subir Ahora es cuando me trolea Y tampoco subo con vagoneta No por Dios Espero subir bien Nos subimos en la vagoneta Y le damos al botón Básicamente nos va subiendo Lo sé Parece como que quedamos Dentro del Ustias Vale Eso de arriba No lo había pensado Me pregunto algo Si nos caemos Con la vagoneta Hasta abajo Nos hacemos daño Queda para otro momento Vale Cuando subimos hasta arriba Nos hacemos daño La cuestión es Subir Y una vez arriba Poner un tope Que no nos haga daño Total Ahí arriba En el techo Hay todavía Cosa que puedo llegar A picar Y la cosa es Colocar arriba Una trapdoor o algo Que se cierre De forma que nosotros Nos podamos bajar Cómodamente de la vagoneta Sin caernos de vuelta Y de hecho Es lo que vamos a hacer Ahora mismo Ya estoy de vuelta Y bueno Como podéis ver He hecho aquí arriba Una pequeña zona Anticaídas Antiacidentes desagradables Con sus vallas Y todo Y bueno Tranquilos que esto No va a quedar así Esto al final Pues lo acabaré Cambiando y poniendo De otra forma Pero inicialmente Pues para trabajar Sobre todo esto Me viene bien He hecho un pequeño cambio Aquí Y es quitar El último De los segmentos Uno que quedaba Justo aquí arriba Con bloque de slime Y que era el culpable De aplastarnos Contra el techo Ahora mismo La vagoneta subiría Y más o menos Llega hasta la altura De estas antorchas He probado A ver si subía Con una trapdoor abierta Pero no Se da con la hitbox Esta pequeña De la trapdoor Aunque esté abierta Y no sube La única forma Que se me ha ocurrido De hacer que la vagoneta Se quede aquí arriba Parada Que no baje toda ahí Directamente Con nosotros incluidos Es que un pistón Pegajoso Pues mueva un bloque Y lo coloque Cerrando la apertura esta De forma que nos podamos bajar Y le demos a un botón O a una pressure plate Y esto pues se vuelve A abrir un momento Y la mande para abajo Así que al final Es eso lo que vamos a hacer He colocado aquí Unas escaleras Para bajar Y aquí es el último punto Al que llega Toda la corriente Que sube Justo a este bloque Que es además El que actúa Sobre este pistón La cosa sería Colocar aquí Un inverter Para que esto esté Cerrado desde el principio Y que cuando la vagoneta Justo vaya a pasar Se abra Y nada más pasar Vuelva a cerrarse Hasta ahí todo bien ¿Verdad? La cosa es que esto Aún no lo he probado Así que es posible Que me funcione a la primera O es posible Que no lo haga Sabiendo como sabemos Que llega hasta aquí Y que no hay mucha distancia Hasta arriba Tenemos dos formas De subir la señal Una es Mediante una línea De antorchas Y la otra es Simplemente pues Con el típico Método este De las losas Para subir la señal Voy a probar Primero con las losas Ya que tengo miedo De que la señal Llegue tarde Cada vez que colocamos Una antorcha Retrasamos un poco Con la llegada De la señal Y de todas formas Si quiero retrasar Un poquito Me bastaría Colocar un repetidor Así que vamos a probar Inicialmente Con unas losas Sabemos que llega Hasta aquí la señal Por lo tanto Podríamos hacer Tal que así Con este ya subiríamos Uno Este bloque Va a quedar Poboreado Por lo tanto Quedará poboreado Este polvete Que subirá Hacia aquí Esto en principio Ya no nos hace falta Y bueno Ahora va a ser Jugar bastante Con las slabs Para ir subiendo La señal La voy a subir Con slabs Más que nada Porque así Ahorramos bastante En espacio Basta Que vayamos subiendo Así Poniéndolas una Encima de la otra Y la señal Va subiendo Vale Esto fuera Realmente Perder piedra Me da bastante igual Me da bastante igual Porque piedra Tengo por un tubo Tengo cofres Llenos de piedra Vale Vamos subiendo Así Y digo yo que sí Va a llegar Porque es hasta 15 bloques Lo que llega a moverse A ver Podemos colocar tal que aquí Bloque El inverter Para esto Por defecto Siempre esté cerrado Y luego Unas slabs Tal que por aquí Vale Yo creo que va a funcionar bien Vamos a probar primero Sin ningún tipo de Repetidor Ni nada Y para ver esto Me voy a poner el creativo Aquí no es que no voy a ponerme nada Ni hacer nada Simplemente quiero ver Si la Vagoneta sube Porque esto es algo Que no he probado antes Y la verdad es que No lo tengo muy claro Sé que sube hasta arriba Pero no sé si se va a abrir A tiempo el pistón Vale Se ha abierto Se vuelve a cerrar Maravilloso Vamos Esto es Ni que estuviese ensayado Ni que estuviese ensayado Me acaba de hacer bien feliz Esto Sube la señal Esto se activa al momento Justo para que pase Vuelve a quedar cerrado Perfecto Vamos a ver Aquí dándose el creativo No es necesario Y vamos a ver Que hacemos por aquí En principio Lo suyo sería Que lo cerrara así Los bloques Que están justo debajo De la vagoneta Quedarán aquí escondidos Y aquí pues Estuve pensando Y se me ocurrió Una idea Por fuera Podemos colocar aquí Bloque completo A este lado también Y vamos a idear Una forma De que sea Bajarnos de la vagoneta Y que se abra el agujero Como ya sabéis Cuando nos bajamos De las vagonetas En Minecraft Nos dejan en un bloque Que está justo adyacente A la vagoneta ¿Qué pasa si a este bloque Le ponemos una pressure plate? Esa es la pregunta Que tengo Si todos estos bloques Llevan una pressure plate Y yo me bajo Y directamente se enciende Y baja la vagoneta Nos dejará encima De la pressure plate O no nos dejará Encima de ese bloque Lo tomará Como un bloque O lo tomará Como un bloque No sé Tipo Como podría tomar Una slab Si me subo aquí Seguramente Nunca me mande Encima una slab A ver A no ser que no le quede Otro remedio Claro También sabiendo Que me deja Normalmente En este bloque Podría ser Este el bloque Que tenga la pressure plate Vale Vamos a buscar Un poco de piedra O bueno También la podemos Hacer de madera No sé Que no quede Tanto piedra 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 ¿Sabéis? Vale Con esto ya tenemos La pressure plate Esto lo podemos dejar En principio No creo que lo use más Ya sabéis como soy De repente Me pongo a graptear Cosas que grapteo Ya saco Vale Esto no creo que afecte Tenemos que conectarlo Por abajo Y conectarlo Directamente Con el inverter Vale No va a ser difícil De hacer Solo tenemos Que dar la vuelta A ver ¿Cuántos bloques Me quedan? Vale Me da un stack entero Sí Hay que dar toda la vuelta Pero toda 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 A ver Podemos venirnos por aquí Túnel de servicio Por favor La pressure plate Está puesta En este punto Por lo tanto Podemos tirar por aquí La señal Yo estoy por tirarla Por encima de slabs No sé Habiendo slabs ¿Para qué usar el bloque completo? Ah Que no tengo slabs No me jodas Me ha dado justo Las slabs que tenía Bueno da igual Podemos usar también de madera O lo que sea En cualquier caso Esto mismo Venga Vamos a hacer que baje por aquí Todo esto lo voy a tener que poner mejor Voy a tener que ponerlo más bonito Que quede aquí No sé Un tipo de cúpula aquí arriba Para que oculte todos estos mecanismos Y que desde abajo no se vea horrible Aunque bueno Después lo pienso Y esto Lo voy a usar ahora Más adelante Dudo que lo use Va a ser ahora Que tengo que Despejar chunks Vale Aquí seguramente Necesita alguna slab Sería raro Que me Me fuese bien Sin colocarlas Vale Esto fuera Y tengo que llegar Básicamente Hasta Este punto de aquí Y llegar recto Para afectar A este bloque Esto fuera No Este no Tal que así Debería funcionar ya Sin más Simplemente Toda la corriente Está por aquí Y ya debería funcionar Porque este bloque Quedará poboreado Eso si es que Acertado con el bloque Pasará la señal Al bloque de al lado A este bloque Vendrá por aquí la señal Y eso actuará Sobre el pistón O al menos Eso Dice la teoría Ahora vamos a ver La práctica Estoy convencido De que va a funcionar Bien a la primera Y si siempre Me sueltan ese bloque Pues ya lo tenemos hecho A ver Llego con la vagoneta Me bajo Me suelta aquí La voy a mandar Para abajo Y ahora obviamente No hay que ser torpe No hay que tirarse Detrás de la vagoneta Vale Pues vamos a hacer La última prueba Esta si que va a ser La prueba de fuego De verdad Hay demonios Demonios Hay una cosa Que se me ha olvidado No es importante Pero si que es un Detalle de pureza Para esto Ah es que ahora Para tirarme Probablemente me haga daño Porque está muy poco tiempo Encendida Muy poco tiempo Abierta la trampilla Un detalle de pureza Para todo esto Sería subirnos aquí Y colocar un repetidor Como es algo que En verdad No me cuesta nada hacer Vamos a colocarlo Además al máximo Esto no me importa Que esté una serie De tiempo ahí abierto Tampoco va a ser mucho Ya sabéis que un tick En minecraft No es mucho tiempo Y esto también Lo voy a quitar en cero Pero primero Vamos a cerciorarnos De que puedo subir Y bajar bien Si quiero bajar Básicamente Pulsaríamos aquí Perfecto Nos tiramos Pulsamos espacio Este es un problema Que tengo que tener en cuenta Y es que cuando me tiro Se mueve la vagoneta La pregunta es Si aquí hay una slab La vagoneta Se moverá también Porque puede ser Una buena solución Por supuesto Esto tendría que cambiarlo Pero si tengo aquí Una slab Desde el principio Y le doy al botón Y no afecta para nada Si que afecta Como podéis ver No se ha retraído Vale El tema este De que se mueva la vagoneta Puede ser Un poco Trolete Porque habría que volver A colocarla cada vez Que me tire para dentro Pero de todas formas Podemos hacer una caída Por otro lado Que caigamos en agua Y ya está Así que tampoco Va a ser muy problemático El asunto En fin Vamos a volver a colocar La vagoneta bien Ya hemos comprobado Lo que teníamos Que comprobar Claro No ha vuelto a bajar Porque tenía este bloque Y no podía mover a bajar No sé Movidas raras Si lo coloco aquí Con la vagoneta Y activo el botón Se quitará todo A ver ¿Qué ha pasado aquí? Eh Igual lo puedo quitar Oh Perfecto Botoncito Vale Otra vez para abajo Y ahora en teoría Nos mandará para arriba Esperar a que todo Termine Y para arriba Bien Subimos Subimos Esto se abre Y llegamos arriba Perfectamente Oh Dios Que feliz estoy Terminado Este mismo ascensor Muy probablemente Lo hagamos también En la trampa de oro En la granja de oro Esta de los pigman Que hice En los primeros episodios Pues seguramente Hagamos este mismo sistema Y vamos a irlo dejando Por aquí Aún nos quedan Muchísimas cosas por hacer Lo sé Soy consciente de ello Tenemos que hacer Todo el tema de El almacenamiento Y todo Y demás Pero creo que es buena idea Dejar este episodio Por aquí Hostias Sabía que esto me podía pasar Oh vaya Tenemos un pequeño problema Voy a quitar esto así rápidamente No voy a morir Os garantizo Que ahora No voy a morir Bueno Espero no morir Perfecto Dios Ha venido por un pelo Por poco caigo yo Antes que el underpen Bueno Como iba diciendo Lo vamos a ir dejando por aquí En este episodio Hemos dejado hecho Este ascensor Seguramente Pues cuando lo haga En la otra granja Ya directamente Lo voy a hacer fuera de cámara Para que repetir Dos veces lo mismo En el siguiente Ya haremos Todo el sistema De almacenamiento De ítems Para Todo lo que estamos Quitando aquí Toda la piedra y demás Después de ese episodio Seguramente pasemos Al transporte Por el nether Y al almacenamiento Pues en la zona Esa común Que vamos a hacer Entre la casa de Caspio La de Sphinx Y la mía Así que bueno Espero os haya gustado Y nos vemos en el siguiente